La paciencia del síndico. Y este escenario que se suscita ahora, la pregunta es, ¿hay algún desencuentro con Carlos Merina? No, no ninguno. Es parte de nuestra democracia, es parte de nuestra pluralidad. Carlos ha venido invirtiendo un tiempo y lo quiere poner al servicio de la ciudad. Nosotros con mucho gusto lo recibimos y como ya ayer les explicaba ampliamente, pues hay un rumbo que está ya claramente definido. ¿Hay alguna alternativa para alcanzar la propuesta de Carlos Merina en cuanto a tecnología? Creo que ayer ya comentaba bastante esta situación. No es un tema que dependa estrictamente del gobierno municipal. En estas decisiones en materia de seguridad en todos los ámbitos, tenemos que estar sometiendo y coordinándonos con la autorización del gobierno federal y del gobierno estatal. Basado en esto, ahorita no hay ninguna posibilidad. ¿Cómo está la cohesión y el sentido del ayuntamiento municipal? ¿Cómo lo ve? Ah, plural. La parte importante es que nosotros, verdaderamente yo soy un convencido de que en la pluralidad es en donde está la fortaleza. Así que este tipo de situaciones a mí ni me espantan, ni me molestan, simplemente habla de mucho de lo que se puede ir enriqueciendo la reflexión. Gracias. Gracias.